Hola, mi nombre es Omar Barquet. Soy un artista originario de Chetumal, Quintana Roo. Llevo 15 años aquí en la Ciudad de México, donde estudié en la licenciatura en Artes Plásticas y donde actualmente tengo un estudio. Mi trabajo implica una exploración de diferentes disciplinas, principalmente una relación entre sonido, imagen, performance, algunos vínculos con poesía y tengo una práctica que también se acerca mucho al collage. Me interesa mucho la posibilidad de que en este proceso se permitan colaboraciones con gente de otros medios. Recientemente fui invitado por Arteca para colaborar con ellos desde una selección de trabajos y nada, muy contento de colaborar en este proyecto. Gracias por ver el video.